El proyecto es innovador porque hemos logrado acercar al consumidor final especies que en España no se conocían. Hemos sido pioneros cultivando especies más distintas, por ejemplo la seta de coral rosa, la seta de limón, melena de león, shiitake por supuesto también, especies más convencionales, siempre con la filosofía ecológica. Nosotros cuando llevamos la aceituna a la almazara recogemos nuestras propias hojas y junto con serrín y otros productos sembramos las setas allí. Y una vez que ya se ha agotado y el sustrato ya no va a dar más producción, lo volvemos a llevar a los olivos para fertilizar la tierra. Hemos duplicado la materia orgánica en pocos años y vamos más allá. Estamos intentando trabajar el suelo porque el suelo al final es el que da la recompensa en la cosecha de los árboles. La península ibérica es uno de los puntos con más biodiversidad de toda Europa y la gente no lo sabe. Yo animo a todas las mujeres del medio rural a hacerse autónomas, a hacer nuevos proyectos. Se necesitan muchos proyectos tanto en el medio rural como en el urbano. Hay muchísimas oportunidades y el ser empresaria, el ser autónomo te da una libertad inigualable en otros ámbitos laborales. Te permite la conciliación, se lleva mucho mejor siendo tu propia jefa, eso hay que admitirlo. Y te da una libertad de decisión impresionante, te da lugar para desarrollar tu propia creatividad sin que nadie te ponga trabas. Lo pones en marcha tú. Nosotras innovamos en el medio rural. Nuestra empresa familiar se llamaba y se llama Fabas La Estela, pero con mi erupción hace unos años hemos hecho una segunda marca, que sería mi proyecto personal dentro de Fabas La Estela, que es Flor Galana. Lo que hacemos bajo esa marca es nuevos productos, como pueden ser los preparados para fabada, en los que en una sola cajita, pues aunamos tanto las fabas como el componente cárnico necesario para hacer una tradicional fabada asturiana. Como mujer en el medio rural, el principal problema que me encuentro es la conciliación familiar. El agricultor, el medio rural, la vida en el campo hoy está muy alejada de todas esas etiquetas que están muy ancladas en el pasado y que no son fieles a la realidad actual. Si se toma la decisión de partir de cero, de emprender en el medio rural, que creo que está repleto de oportunidades, aunque tenga muchas carencias y haya mucho que mejorar, las oportunidades están ahí y son reales. Lo primero que diría es que se formen. Nosotras innovamos en el medio rural. Trasdeza Natura utiliza unas técnicas de deshidratado basadas en las energías renovables. Es fundamentalmente el deshidratado que aprovecha la energía del sol para secar los productos. Un proceso totalmente autónomo de la corriente eléctrica. Es un prototipo desarrollado por la Universidad de Santiago y que los tenemos implantados en la huerta para secar los productos que nosotros producimos. Con huella de carbono cero. Yo animaría a todas las mujeres, tanto del medio rural como del medio urbano, que si tienen una idea de negocio que pueda ser extrapolable a cualquier terreno, es que hoy en día se puede desarrollar cualquier proyecto desde el mundo rural. El mundo rural sigue vivo, el mundo rural está conectado, con lo cual podemos desarrollar nuestros trabajos en teletrabajo desde cualquier lugar y eso nos aporta una cierta tranquilidad y seguridad a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Aporta muchísimas ventajas. Que no solamente se puede vivir en una ciudad, que se puede vivir en el campo de una manera muy digna, como se puede decir, y muy satisfactoria a nivel personal, social y económico. Nosotros innovamos en el medio rural. Tu Artesanato es una empresa que se dedica al turismo, especialista en turismo de naturaleza. Lo más innovador son unas cabañas en los árboles, construidas a varios metros de altura con el árbol integrado en la propia cabaña. Lo que aporta es la desconexión absoluta, porque están en un entorno natural, en un bosque autóctono gallego, pero sin perder las comodidades propias de cualquier hotel. Lo más importante es la integración de las cabañas o de los alojamientos en el paisaje. Tenemos un absoluto respeto por el entorno. Lo cuidamos también con la energía que se utiliza, que es renovable en algunos casos, es biomasa. También tenemos paneles solares en algunos alojamientos y en todos hay un sistema de geotermia que permite un aprovechamiento muy bueno de la energía. Somos 24 personas, todas de la zona y 20 mujeres. Todas son mujeres que viven en el rural y el nivel de implicación, de esfuerzo y de motivación que hay en ellas a la hora de trabajar es superior a cualquier otro empleo que yo tuve o que yo pueda comparar. Entonces realmente es muy satisfactorio emprender, porque te da muchas alegrías compartir los éxitos y también te ayudan mucho en los momentos humanos. Nosotras innovamos en el medio rural. En RID y CO lo que hacemos es, partiendo de la tradición, realizar tejidos innovadores que beneficien a las personas, haciendo ediciones limitadas y empleando técnicas antiguas de tejeduría, pero con una mirada un poco más hacia el futuro. La artesanía siempre ha tenido en cuenta los procesos y los materiales y los artesanos siempre han tenido que construir y pensar en nuevas formas o nuevos usos para objetos de uso diario. Al mismo tiempo también tienes que conocer mucho los materiales, que la innovación también es muy importante, y pensar un poco soluciones para problemas, que también es una parte de la innovación que interesa mucho. Y al mismo tiempo ir un poco más allá e introducir fibras nuevas que puedan servir para que otras empresas puedan trabajar un poco como trabajamos nosotros, desde el punto de vista de la sostenibilidad o investigar en nuevos materiales, partiendo siempre de procesos tradicionales. Intentamos que nuestras piezas tengan esos valores del mundo rural, de respeto por las cosas, de que las cosas estén bien hechas, de que duren y si no duran, que no dañen al medio ambiente. Tengo la suerte de poder tener mucho apoyo de mi familia, pero tengo tres hijos y es complicado conciliar para cualquier mujer en cualquier actividad. Dentro de asociaciones de mujeres me han considerado como referente en el rural, pero creo que hace falta más. Creo que la gente joven necesita, sobre todo niñas y gente que venga detrás de mí, que vean los oficios artesanales y los productos en el rural y las empresas en el rural como un futuro. Nosotras innovamos en el medio rural. Vermiduer es una pequeña empresa de roa donde nos dedicamos a la cría de lombriz roja californiana, un pequeño enélido que lo que hace es producir humus de lombriz o vermicompost, un abono orgánico de gran calidad que te puede regenerar el terreno a la vez que nutre y cuida tus plantas. Permite mejorar la estructura, la capacidad de retención del agua, la aireación, también aporta una nutrición equilibrada a las plantas, aporta muchísima carga microbiana al terreno, le devuelve la vida y eso hace que tú tengas un suelo vivo. Si tú tienes un suelo vivo, sano y equilibrado, el cultivo va a estar sano y equilibrado a sí mismo. Queríamos ser un poco pioneros, sobre todo en la zona de la ribera del Duero, que es donde nos ubicamos, intentar un poco implantarlo en el uso en viñedo, que ya se hace en otras zonas, en La Rioja, en Cataluña. Entonces, ya que vivimos en pleno corazón de una zona vitivinícola tan importante, queríamos ser los primeros en dar a conocer este producto que tiene unos excelentes resultados. Creo que el emprendimiento femenino en estos días es muy importante. Las mujeres al final tenemos unas ideas frescas, unas ideas novedosas, que son de vital importancia para ayudar a revitalizar nuestros pueblos. Y yo las animaría con todas mis energías, porque es un proceso que no siempre es fácil, pero al final es muy satisfactorio y merece mucho la pena arriesgarse y lanzarse a por tus ideas. Nosotras innovamos en el medio rural. Biela y Tierra nace con la intención de comunicar la realidad en el mundo rural. Esas realidades que son alternativas, prácticas y reales para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos en los que estamos inmersas. Innova primero porque parte de un viaje. Queremos que esas personas que están en el mundo rural trabajando por un mundo rural vivo, nos cuenten en primera persona cuáles son sus experiencias, sus vidas, lo que les llevó a hacer lo que están haciendo. Dedicamos cuatro meses a nuestra ruta, cuatro meses en conocer, recorrer y poder contar todas esas iniciativas. Nosotras, las cuatro, somos usuarias de la bicicleta, tanto en la ciudad como cuando hacemos viajes. Queríamos llegar con el esfuerzo de nuestras piernas con la bicicleta, llegar a los lugares para reivindicar el esfuerzo que están haciendo todas esas personas en el medio rural con su trabajo diario. En total hemos visitado 82 proyectos liderados o integrados por mujeres. Eso es mucho más de la mitad. Significa que las mujeres son motor de desarrollo, son motor de innovación en el mundo rural. Así que animo a todas las personas, a todas las mujeres que quieran, que se animen, que cuenten esa realidad del mundo rural que el mundo está deseoso de escuchar. Nosotras innovamos en el medio rural. Somos el programa de Castilla y León Televisión Mujeres en la Granja. Mujeres que se dedican al medio rural y que han hecho del sector primario su modo de vida. Y lo que tratamos es de darle un aspecto un poco diferente de lo que se ha hecho hasta ahora. Acercar la realidad, pero la realidad de verdad, del día a día, de la hora a la hora, del minuto a minuto, como es un día normal de una mujer que trabaja en el campo hoy en el siglo XXI. Llevamos cinco temporadas. O sea que eso habla muy bien de la acogida que está teniendo en Castilla y León. Que lo que demuestran es que el campo, que el sector primario está vivo. Que efectivamente necesita que le echen una mano, pero que hay futuro. Y que no es el sector primario que conocíamos, ni que tenemos un cliché de sacrificio enorme. Pues ahora la gente ya puede viajar, ya hay turnos, hay descansos, se hace vida. Uno es dueño de su tiempo. Eso es un poco lo que tienen en común todas. Nos encontramos con mujeres universitarias, mujeres que han tenido puestos de trabajo estupendios. Que han trabajado en la ciudad, que han trabajado donde han querido y se han vuelto o han montado algo en el sector primario porque es lo que las llena. Y además te dicen que las llena. Entonces, absolutamente cambia los clichés que tenemos sobre el sector primario. Más mujeres en el medio rural. Nuestro proyecto consistía en tratar de dar visibilidad a la mujer que vive y trabaja en el medio rural. Pero una visibilidad distinta a la que le ofrece su faceta como profesional. Sino que lo que buscábamos era el que nos contaran esas necesidades, esas reivindicaciones. Y sobre todo esas peticiones y esas quejas que querían transmitir para mejorar su calidad de vida y para tratar de conseguir la igualdad. La idea de crear este espacio surgió cuando, ante la celebración de un 8 de marzo, planteara hacer un programa enfocado solamente a mujeres que viven y trabajan en el medio rural aragonés. A partir de ahí, con conversaciones con algunas de las invitadas que nos acompañaron ese día, nos creamos un compromiso en directo, en antena, a que todas las semanas hablaríamos de mujeres rurales en Aragón. Y a partir de ahí, han pasado ya más de 70 todos los sábados por nuestro programa. Nosotros siempre contamos en el programa que ya no es tan importante que lo es el que nos escuche la gente del campo, sino que nosotros sepamos transmitir a la gente que no es del campo la importancia que tiene el sector primario para la sociedad. Y también, en muchos casos, una petición a que la voz de la mujer no se quede solamente en determinados ámbitos, sino que también se consiga que en instituciones y, sobre todo, en cooperativas o en puestos de responsabilidad en empresas agrarias, vaya apareciendo poco a poco. Más mujeres en el medio rural. Los grandes retos globales a los que se enfrenta hoy en día la sociedad, el alimentar a una población que crece con unos recursos que son cada vez más escasos, y respetando el medio ambiente, eso solo puede alcanzarse con innovación. La innovación es esencial ahora mismo para el futuro de la agricultura y de los territorios rurales. Yo creo que es muy importante visibilizar el papel que tenemos las mujeres en los distintos ámbitos de la profesión agraria, agroalimentaria, forestal y en cualquier ámbito profesional en el entorno rural. Yo he tenido la suerte de contar con una maestra, Felisa Aceña. Me inculcó la pasión por investigar, por dedicarme a la universidad, por comprometerme a intentar resolver los problemas que el mundo rural y que los territorios rurales tenían. Por eso me gusta tanto el comunicar lo apasionante que es esta profesión, para que chicas jóvenes puedan optar por ella y desarrollar una carrera profesional en este ámbito. El sector agrario es un sector con mucho futuro, pero que hay que trabajar mucho, que nadie regala nada, que el esfuerzo es la mejor garantía para triunfar profesionalmente, que no nos pongamos límites, trabajando y confiando en nosotras se pueden alcanzar metas altas, que soñemos alto, que con esfuerzo, con trabajo, con rigor, se puede llegar donde queramos llegar. Nosotras innovamos en el medio rural. ¡Gracias!